Seguimos con este convenio entre ESP y Waterlast. En la conferencia anterior en México firmamos un convenio y ahora lo estamos actualizando y dando, acrescentando un rol más importante aún a esta relación de ESP-Waterlast. Para que nos aclare sobre el convenio, convidamos al Dr. Esteban Castro, director de Waterlast, para venir a la mesa, firmar el convenio y aclararnos un poco más de qué se trata este tan importante convenio. Por favor, Dr. Esteban. También tenemos presentes a Melisa Rocha Ferreira, Gustavo Ariel Juan de la Universidad Nacional General Tarmiento de Argentina y Damiano Tajani de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, es un placer muy grande estar aquí, sobre todo en función de esta extensión del convenio que realizamos en el año 2015 allá en la Ciudad de México. Muy rápidamente, la red Waterlast es una red dedicada a la investigación, la enseñanza y las actividades prácticas en relación a la política y la gestión del agua. La red es una red internacional muy fuerte en América Latina, pero también con miembros en Europa, África y Asia. Y nos preocupan mucho los temas que se han estado discutiendo hoy, precisamente. La red es una red académica en el inicio, pero que trabaja con actores no académicos, incluyendo los sindicatos, los trabajadores. Para nosotros el conocimiento válido no es sólo el que producimos los académicos en la universidad, sino también el que producen los trabajadores, pero también las empresas públicas y también las organizaciones comunitarias y otros actores importantes. El convenio simplemente aborda cuestiones de interés común entre la ISP y nuestra red. No son pocas. Nuestra red tiene una posición muy clara contra la privatización, contra la comercialización del agua y de los servicios públicos en general y en eso coincidimos plenamente, por supuesto, en los intereses con la ISP y en muchos otros temas. La defensa de las comunidades contra el despojo de sus tierras, de sus aguas, de forma criminal, como está ocurriendo en América Latina y en otros lugares. Nuestra red es muy activa en estos temas. Entonces el convenio aborda todas estas cuestiones y además estamos lanzando, empezará en las próximas semanas, un curso piloto que estaremos dando a trabajadores de sindicatos afiliados a la ISP. Ese curso es sobre política y gestión del agua en tiempos regresivos. Las grandes dificultades y desafíos que se confrontan ahora, que confrontan los trabajadores en este momento. Pero en el futuro vamos a abrir ese curso, si se consolida después de ser evaluado, también a organizaciones comunitarias, a organizaciones campesinas, a empresas cooperativas, no quedará solo en el ámbito sindical. Bueno, los que tengan interés en saber más nos pueden contactar, tenemos una página de internet y seguiremos trabajando. Entonces, firmamos, aquí hay dos copias, bueno hay más copias, pero creo que con firmar dos estará muy bien. Es una copia en español y una copia en inglés. Creo que por no tomar el tiempo no vale la pena leer, lo vamos a colocar en la página de internet a este convenio. Ya está en la página de internet, entonces lo único que estamos haciendo es extenderlo por un periodo adicional. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Castro. Es un placer porque la cooperación que hemos tenido en este año, desde que antes de firmar el acuerdo en el protocolo en Ciudad de México, y después nos ha ayudado a desarrollar no solamente iniciativas y campañas, pero también a sostener con la teoría, a resolver la práctica de defensa del servicio y del agua en la ISP. Estoy convencida que esta es una cooperación fundamental para nuestra organización y creo que vamos a hacer mucho más si podemos extender esta cooperación. Vamos a seguir trabajando juntos y la lucha por la agua pública, así como por los servicios públicos, es fundamental para la ISP. Para nosotros los bienes comunes no son bienes que se puedan mercantilizar, que se puedan vender o tratar como cualquier producto. Sirven a garantizar los derechos humanos. Hacemos juntos. Gracias. Gracias. Agradecemos también a Oscar Rodríguez León, secretario subregional de Centroamérica, por nos facilitar todo este convenio. Y tenemos otros convenios a assinar durante la conferencia, pero este quisemos hacer ahora, en el momento de la abertura. Muchas gracias. Gracias.